Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Información que tiene que ver con Bahía San Blas. Según publica el diario Noticias Net, personal de la Prefectura Naval asistió esta tarde a un grupo de 13 personas que se encontraban realizando pesca de costa y quedaron atrapadas en un banco de arena ubicado en el Arrozo del Jabalí en inmediaciones de Bahía San Blas. Estaban a una distancia de 300 metros del puente de acceso a la localidad pesquera del Partido de Patagones y no podían volver a la costa por sus propios medios debido a la plena mar extraordinaria que se sucedía en esos momentos. Luego de un llamado telefónico, fueron desplegados un medio terrestre y una embarcación de la Fuerza de Seguridad Federal a efectos de brindar asistencia, procediéndose a su traslado hasta la costa. Todos se encontraban en buen estado de salud. Con motivo del incumplimiento al Decreto de Necesidad y Urgencia número 334 del 2021, se dio intervención al Juzgado Federal de Primera Instancia número 2 de Bahía Blanca a cargo de Gabriela Marrón. La magistrada ordenó que se labren actuaciones a los ciudadanos implicados a efectos de la notificación de formulación de causa por infracción al artículo 205 del Código Penal de la Nación. establece que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Repito, esto lo acaba de publicar hace un rato el diario Noticias de la Costa que involucra a vecinos que estaban en Bahía San Blas. Cementos del Valle El nombre del cemento en la comarca Precio y calidad sin competencia Mejoramos cualquier oferta Llama al 2920 47 66 81 2920 47 66 81 Parque Industrial Carmen de Patagones La Luisita Fábrica de pastas artesanales Tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita a la vanguardia desde la comarca para la región 25 de mayo 455 Viedma Mini Mercado Raíces Carnicería, verdulería, almacén, kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez Patagones Lubricentro KR Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas Agente oficial Castrol Precios inigualables Con la calidad Castrol Bejarán 828 Patagones A metros de Juan de la Piedra Celular 02920 60 52 55 Lubricentro KR Carnicería La Diagonal Tenemos para ofrecer Carne de ternera Carne de lanar Borrego Cordero Capón Lechones Cerdo Pollos de campo Embutidos de elaboración propia Hamburguesas Chorizo puro cerdo Milanesas Matambre relleno Salamines caseros Las mejores parrilladas de ternera y cordero Seguinos en nuestras redes sociales Instagram Arroba Carnicería La Diagonal 2020 Facebook Carnicería La Diagonal Whatsapp 2920 47 87 10 Dirección Garrone 30